Imagina que de pronto toca el cartero en tu puerta y te da un paquete similar a este. Y luego cuando ya te dispones a abrirlo, ves que se encuentra un peluche dentro. ¿Quieres saber cómo poder ganar uno? Pues adelante vídeo. Antes de nada, todo esto es gracias a Hydra que contactó conmigo para comentarme si me apetece hacer un sorteo de un personaje de amigurumi y a la par quedarme yo pues con un par que ella diseñaba. Yo seleccioné los personajes, de hecho lo veréis ahora pues muy pronto, pero antes de nada dar las gracias y seguir a Hydra que es un detalle importante para ganar el sorteo y el sorteo justamente de este personaje de amigurumi de Hollow Knight. Para participar eso sí, es decir que es importante ser de España porque yo no he realizado envíos en ese sentido a nivel internacional. No sé muy bien cómo funciona, pero me comprometo al siguiente sorteo que pueda participar todo el mundo, de verdad. Promesitas de Baciel. Bueno, ese es Q1 y también el personaje que comenté de Sunny Max. Esos son para mí, que son adorables y me encantan. Y el otro, como comenté, que podéis ganar ustedes es el de Hollow Knight. Para participar solamente tenéis que seguir a Hydra en Twitter y dar RT del mensaje que yo voy a poner en la cajetilla de descripción y en los comentarios. Así que ya sabes, si quieres esta hermosa preciosidad, participa. Si es que, es que mira esos ojitos, ¿cómo no vas a participar? Adelante. Ya sabes que total, por participar no tienes que hacer nada más. Es gratis y puedes ganarlo. Pero mira qué ojitos. Participa. ¡Gracias! ¡Gracias!